Estamos en la inauguración del nuevo espacio cultural de Carcova. Una enorme alegría, es un espacio recuperado por la municipalidad, un espacio cultural de muchísima calidad, como todo lo que hace este Estado. Para nosotros es un eje central que lo público sea de calidad y en todos y cada uno de los barrios, y esto es un ejemplo más. No es un hecho aislado, sino que tiene que ver con una enorme inversión que venimos haciendo en los barrios populares. En la Carcova, por ejemplo, vamos a llegar a todas las calles de tierra este año. Están ya muy avanzadas las cloacas, el centro infantil El Tren Blanco, que inauguramos hace algunos años, que también fue una mejora enorme en el barrio porque era un lugar muy abandonado. Ya compramos el lote de al lado para ampliarlo, la mejora del centro de salud, la plaza Convert, la ayuda que estamos con la biblioteca popular. Bueno, infinidad de acciones que tienden a mejorar la calidad de vida de los vecinos. En este caso, la Carcova, pero de todo San Martín, de todos los barrios populares y de todos los barrios de San Martín. Es un trabajo de muchos años. Hoy estamos inaugurando este hermoso espacio. Todo nos llena de orgullo y esperamos poder seguir construyendo una ciudad mejor, más equitativa y con oportunidades para todos. Gracias por ver el video.